Por medio de una carta dirigida al alcalde Federico Gutiérrez firmada por la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia, los diputados expresaron que velando por los intereses de Antioquia encuentran con preocupación la ejecución de Parques del Río, en especial en la etapa 1B, ya contratada y próxima a iniciarse. Para los corporados, la obra podrá convertirse en un obstáculo real para el desarrollo del corredor en detrimento de la competitividad regional y nacional. En la carta le piden al alcalde de Medellín evaluar la preocupación y contarles a los antioqueños cómo se garantizará la operatividad del corredor de transporte multimodal o, si es del caso, suspender el inicio del tramo hasta que se contemple el tema. ¡Gracias!